No hay tregua para la Casa Real británica, es un hecho indiscutible que no pasan por el mejor momento a nivel mediático, pero los últimos reportes que están dando en relación a William lo dejan en muy mal lugar. Ya sabéis que su imagen ha caído en picada desde que no se le relaciona con Kate Middleton, porque ella está enferma de cáncer y supuestamente luchando contra esta enfermedad, algo que ya hay muchos que están poniendo en entredicho porque no hay ningún tipo de información relevante de este tema y hay un hermetismo total que dentro de la corona británica parece que es la tónica habitual. Pero ha sido la revista People Magazine la que trae en exclusiva el regreso de Harry y Meghan y cómo en América se está viendo esta gira internacional que están haciendo por algunos países, en este caso ha tocado Nigeria, pero se prevé que hagan una gira por otros países de África que no sienta nada bien ni a William ni al Rey Carlos. Como lo estáis escuchando, esto es un tema del que ahora hablaremos largo y tendido porque hay una actualización a este respecto, porque primero hablaban de que era el Rey Carlos el que se encontraba muy enfadado, pero ahora dicen que es William el que está decidido a encontrar una manera de evitar que esto suceda en el futuro. Traigo esta información que desde mi punto de vista es muy delicada, traigo también una información relacionada con la viuda de Thomas Kingston que ha sido invitada de forma privada al Trooping the Colors, al evento anual más importante de la corona británica y que se prevé también que acuda justamente cuando este sábado se cumplirían cinco años de su aniversario de bodas con Thomas Kingston. Un gesto del Rey Carlos que ha sido objeto de multitud de titulares porque evidentemente que Lady Gabriela Windsor es una persona muy apegada a la familia real es un hecho, pero que el Rey Carlos de forma privada la haya querido invitar a este evento es algo realmente extraño. Por otro lado, os traigo la última hora relacionada con Camila y lo que el mundo entero opina en torno a lo que ha hecho con Rose Hambury y Kate Middleton que no ha pasado desapercibido, así que sin haceros esperar mucho más, vamos a comenzar no sin antes pediros que os suscribáis, que es gratis, que no cuesta nada y estaréis al tanto de todas las últimas horas, así que atentos a lo que viene. Hay una última hora que viene del Daily Mail que está siendo de lo más comentado no solamente en Reino Unido sino en el resto del mundo. El motivo no sería otro que la forma en la que los miembros de la realeza han visto desde fuera, desde Reino Unido, la visita de Harry y de Meghan están en un momento, desde luego, complicado a nivel institucional. No están nada contentos. De hecho, dicen, los miembros de la realeza están muy preocupados. Todo lo que se puede esperar de una visita real oficial estaba siendo parte de Harry y de Meghan. Tuvieron recepciones, visitas a escuelas, a organizaciones benéficas, a soldados heridos y a discapacitados. Bueno, vamos a decir las cosas claras. No era lo que se suele esperar de una visita oficial de Estado sino, más o menos, lo que se podía esperar de una persona como Diana Begales y yo creo que la mejor reencarnación ha sido su hijo Harry. Todo el mundo es consciente de esto, de ahí que la familia materna, los Spencer, hayan querido mostrarle el apoyo incondicional para la salud. Pero lo que es la firma no le ha dado el apoyo. Es más, dicen que los discursos de Harry y Meghan y también la actitud han sido diseñados para dar la impresión de que todavía forman parte de la realeza y que son pagados al igual que William y su padre, el rey Carlos. Ven todo esto con muy malos ojos y no les gusta nada. Apuntan, aunque no fue una visita de Estado, una visita oficial o una gira real, la forma en la que se comportaron los viajes a los que acudieron y las personas con las que se encontraron era la tónica habitual de un viaje oficial. Algo que, ya os digo, ha sido muy mal visto por parte de la institución quienes como prioridad tienen a acabar con esta especie de ventajas que tendrían Harry y Meghan. Yo lo veo fatal, la verdad, por parte de la corona porque dudo bastante que ellos puedan contra algo así. ¿Quién les ha dicho a ellos que Harry y Meghan no puedan hacer esto? Ellos han renunciado a todo lo que es la asignación, han renunciado también a ser parte de la familia real a tiempo parcial o a tiempo completo, no trabajan para ellos, y únicamente fueron a título de representantes de los Invictus y para conmemorar el décimo aniversario haciendo, de hecho, gala justamente de eso. Visitaron hospitales de soldados, visitaron todo relacionado con el ámbito militar y fijaos porque había algunas diferencias. Entre ellas dicen que el paquete de prensa había sido reemplazado por un reportero y un fotógrafo y lo más importante es que se representaban a sí mismos en lugar de al monarca y eran libres de elegir su horario, por lo que esto les ha dado aún mayor libertad a la hora de poder trabajar. Parecía haber menos formalidades y más selfies en comparación con los viajes del pasado. Claro, evidentemente, no tenían un reportero real que los acompañara a su gira por Nigeria, sino que al final era solamente un medio el que estuvo asignado para todo esto. Planean más giras y esto es lo que trae a William y al Rey Carlos de cabeza. Están indignados con que Harry y Meghan Markle sean los protagonistas de la historia mientras que a ellos se les está derrumbando la corona británica. No me extraña, la verdad. De hecho, han tenido que tirar de banquillo, por así decirlo. Eugenia y Beatriz de York, quienes no han formado parte nunca de la familia real, de los trabajadores de la familia real, ni a tiempo parcial ni a tiempo completo, parece ser que las quieren introducir poco a poco en este plan que tiene la monarquía por volver a tener mayor visibilidad internacional. Desde mi punto de vista, que pongan a Eugenia o a Beatriz de York como las sustitutas de Kate Middleton me resulta, bueno, de risa porque creo que ni a nivel mediático, ni a nivel de aspecto físico, ni tampoco a nivel de lo que representan, teniendo en cuenta que son hijas de una persona acusada de una agresión sexual, creo que no van a poner a la corona en un altar, precisamente. Y eso que conste que ellas no tienen culpa de lo que haya hecho su padre, pero ya sabemos que para representar una institución hay que tener las manos muy limpias y, sobre todo, un pasado intacto. Y creo que Eugenia y Beatriz de York, a la larga, no solamente no van a soportar todas las críticas que le pueden acarrear ser parte de la familia real a tiempo completo ni a tiempo parcial, sino que encima se habla de que poco a poco están intentando tener más visibilidad, tanto que la propia Beatriz de York ha dado una entrevista a un medio y quieren que se dirijan a Beatriz de York como su Alteza Real, de alguna manera que le den esta titularidad de Alteza Real porque esperan de ella que se convierta en la nueva Kate Middleton. Al mismo tiempo que no ha gustado nada la reaparición de Camila Parker Bowles con Rose Hanbury en dos actos oficiales casi seguidos. Uno fue el domingo, en este evento deportivo con caballos, y otro fue el martes, donde, como sabéis... No, perdón, fue el miércoles, fue ayer, hubo una recepción real donde Camila y Carlos presidieron una misa religiosa en la Catedral de San Paul, donde Oliver, el hijo de Rose y de David Cholmondeley, acudió como paje real cogiéndole la capa al rey Carlos, ni rastro de George. Entonces, bueno, realmente dantesca la situación al mismo tiempo que se habla ya en la prensa internacional del por qué visten a Rose Hanbury con complementos de Kate Middleton. Esto es algo... Además, saben que a la prensa no se le escapa una de que todo lo van a publicar, de que todo lo que hablen de Kate Middleton va a ser objeto de noticia. Entonces, medios internacionales, ya hay un medio español, el Confidencial, que habla de este tema y lo titula La doble reaparición de Rose con reverencia a la reina Camila y el sombrero de Kate. O sea, no hay ni un medio que no se haya hecho eco de la noticia. El Daily Mail también dijo que Rose y Camila estuvieron juntas, riendo. Luego hemos visto a Rose, que llevaba una falda de Emilia Wickstead y un sombrero, que también ha llevado Kate, que lo firma Lock Hatters, su hijo ejerció de paje en el evento. Y hablan nuevamente de los rumores de la relación entre Guillermo y Rose que se ponen en el foco de actualidad durante la convalescencia de Kate este invierno. O sea, no solamente se habló del tema en el 2019, sino que este invierno vuelve otra vez a sonar con más fuerza que nunca el tema de Kate y de William, diciendo además que la princesa de Gales tuvo que reafirmarse, diciendo que había desaparecido por un cáncer, no por un divorcio. Pero ahora más que nunca se pone sobre la mesa un posible divorcio, porque evidentemente hay pues bueno, yo creo que indicios más que de sobra para apuntar que aparte de estar enferma podría pasar también por un mal momento en el matrimonio. Una cosa no está ligada con la otra, que conste que también se está vinculando a Camila con Rose, diciendo que fue la amante del rey Carlos mientras éste estaba casado con la malograda Diana de Gales, que los paralelismos entre ella y Hanbury serían más que evidentes de ser cierto que ha sido amante del hijo del heredero y que todo esto ha sido puesto en solfa por medios como el Daily Mail y que el pasado marzo los abogados de Rose emitieron un comunicado donde desmentían que su clienta fuera amante del príncipe William con palabras contundentes diciendo que es totalmente falso y bueno, intentaron de alguna manera calmar los rumores. Unos rumores que yo creo que a día de hoy siguen más vivos que nunca, porque la verdad tener a una persona vestida con la ropa de Kate Middleton, no sé a vosotros, pero a mí me genera un desconcierto total y llevar a su hijo de paje real, cuando el paje real debería de ser el príncipe George, perdonadme, pero lo veo horroroso. Fijaos porque los comentarios de este tema ya son muy duros. Dicen, la aparición de Rose para que los ingleses se vayan familiarizando cuenta con el visto bueno de Camila y de su círculo que atrapa al heredero. Otros dicen, en la primera foto están con Charlotte Tiburi, creo que esa señora y Hamburi necesita un poco de su famosa base iluminadora. Otros dicen que las monarquías y los cornupetas comen de la mano de siempre, es más, no está mal visto entre ellos. Bueno, se habla de monarquías, engaños, infidelidades como algo normal y yo creo al final que es tal cual. Al final, la monarquía española es exactamente igual, ya sabéis el tema Leticia Jaime del Burgo, que es un auténtico escándalo a nivel internacional. Ahora ha salido este tema de Rose y de William, que está de completa actualidad. No hay ni un medio internacional que no lo comente y no me extraña, porque la verdad es que hay motivos más que de sobra para creer que hay algo escondido aquí que no pinta demasiado bien. Así que bueno, no sé qué os parece. Voy a aprovechar para pediros que os suscribáis al canal, que es gratis, que no cuesta nada y que como siempre tenéis la última hora, que me encanta leer vuestros comentarios y os animo a que lo hagáis, que deis vuestra opinión. ¿Qué os parece vestir a Rose con ropa de Kate, con complementos de Kate? Llevar a su hijo a este tipo de eventos y que Camila Parker Bull sea la mano que mece la cuna y la que está vinculando de alguna manera a Rose con la Casa Real Británica. Cuanto menos surrealista, como siempre, os pido suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.